Parece que diste en el clavo, ¿cómo se le puede decir a este partido? Raro, partido extraño, de verdad. Un partido en donde en el primer tiempo arranca con un ritmo vertiginoso, parecía que Municipal se comía vivo al superchivo, una pelota en el palo derecho, un disparo de media distancia, otra jugada de Arce, Municipal encima. Se fue anulando poco a poco, y esto lo mejor de Xela en el primer tiempo, le digo. Ahí se resume todo. Un disparo al marco de Municipal, ningún disparo al marco de Xela Júmero Camposeco. Primeros 45 minutos extraños, raros, y que terminaron con esta jugada polémica, si usted lo quiere, para mí es la pierna primero, el brazo después, eso le quitaría lo del penal que estaba pidiendo la gente Escarlata. También se dio la segunda jugada, está adelantado, el de Danilo, si está por lo menos dos pasos adelantado, si él no interviene, quizás hubiera sido para Arce, pero como eso queda simplemente en lo hipotético. Y acá arrancaba el segundo tiempo con esta. Para mí sí hay falta, pero no es adentro del área. Para mí, reitero, usted tendrá su propio criterio, para mí era falta fuera del área, no era para penal. Luego le decía que a mi criterio sí había existido invasión de cancha, creo que no la hay. Creo que en ese momento, cuando se hace el contacto por parte de Danilo Guerra, arranca Barrientos y que la buena atajada de García quedó en eso, porque Barrientos conseguiría la primera anotación. En la celebración estuvo el pecado, al final de cuentas, porque Alvarado pasa, no le quiero decir manotazo, porque dependerá de la intención, pasa, digamos, que golpeando al jugador Wilson Godoy, Godoy reacciona y se da esto. Se vuelve una batalla campal, que al final de cuentas nos deja cinco expulsados para Xela y tres expulsados para Municipal, incluyendo a los dos técnicos, Vinny Fajardo, de la banca, y Alvarado, que fue el que iniciaría todo, si usted lo quiere, por parte de Municipal, Lacho, el técnico, Vivanco, Álvaro García, Wilson Godoy y Santeliz, por parte del cuadro de Xela. Luego, se vino ya el concierto Díaz, cuando sale Godoy, ya le dejan el espacio abierto a Gambetita, que empieza a hacer estragos, que empieza a poner pelotas como esta, que se la pierde el Danilo Guerra. Seguían siendo esa dupla que encontraba la ofensiva para el equipo de Municipal entre Díaz y Arce. Y en una pelota de Arce por derecha, le llega precisamente a Guerra, que se sale de la zona como goleador, para ponerse la de la asistencia. Díaz, con una exquisitez de pecho hacia abajo, la colocación, después de pierna izquierda, en el único espacio que le quedaba, ponía el segundo tanto, en favor de la gente Escarlata. Un 2 a 0, que catapulta al equipo de Municipal, al primer lugar, con un total de 23 puntos, deja a Guastatoya, que perdió a primera hora, con 20 puntos en el segundo. Faltan los Juegos de Comunicaciones, y Cobal de mañana, que va a tener mucho que ver, con el subliderato, porque el liderato va a ser Escarlata. Esta es la estadística, Municipal 2 a 0, derrota al cuadro de Xela Júmero Camposeco, en tiros a gol, 5 de Municipal al final, 1 de Xela Júmero Camposeco, tiros de esquina, 7 y 2, fueras de lugar, 3 y 1, en faltas, un total de 36 faltas, 16 de Municipal, 20 de Xela, en cartulinas a Marías, se quedaron cortos todavía, 3 para Municipal, 7 para Xela, y en tarjetas rojas, la de la batalla campal, 3 para Municipal, 5 para el cuadro de Xela Júmero Camposeco, en posesión de balón, ya en los 100 minutos disputados, 68% para el cuadro de Escarlata, 32 para el cuadro de Xela Júmero Camposeco. Mañana se complementa la jornada, con 4 partidos más, es la primera fecha de la segunda ronda, desde el Manuel Felipe Carrera, de la... ...